Como familiar, como hermano, que ayer tuvimos conocimiento que se llevaron a Iosune a otra cárcel, creemos que está en Zaballa, entonces que no ha podido volver a ver a su ama, que era el objetivo. Después de hacer la primera visita, ella pidió una visita más, entonces está pendiente de una resolución de instituciones presidenciarias y en caso de que la permitan realizarla y tal, no han hecho ni esperar a eso. Y bueno, queremos denunciar que su sitio se esté en Iruña, ella es de Iruña, y que no la trasladen y que la vuelvan a traer aquí, porque es la única forma de que pueda estar cerca de su madre en los últimos momentos, bueno, de su madre y de nosotros, y de su familia. Sí, sabemos que está en Zaballa, pero no sabemos qué van a hacer con ella, si se la llevan a otra cárcel y eso, porque tampoco hemos podido hablar con ella, entonces podemos hacer muchas suposiciones, pero bueno, lo que sabemos es que se la han llevado y que no va a poder volver a visitar a su madre, a no ser de que la vuelvan a traer, claro, que es lo que exigimos, no que la traigan, sino que la dejen, porque ella es de aquí. El volver a dispersar a Yosune conlleva que ella no pueda volver a su madre, que está enferma en fase terminal, con vida. Es por lo cual desde Rira vamos a trabajar y seguiremos trabajando para que Yosune vuelva sin más demora a la cárcel de Iruña, que vuelva a Iruña. Son dos las actitudes que nos hemos encontrado aquí en Nafarroa en torno a Yosune. Por un lado, reconocer y agradecer la empatía mostrada por la oficina de la Defensoría del Pueblo de Nafarroa, en el que ha atendido y ha hecho caso a la vulneración de derechos de una ciudadana navarra, y en otro sentido, contraponer y denunciar la actitud del Gobierno de Navarra, que ha hecho caso omiso a la vulneración que sufre de sus derechos humanos una ciudadana de Navarra, ha hecho caso omiso total y absoluto, y además denunciar también esa actitud colaboradora del PSN. El PSN se ha alineado con las posiciones extremistas de UPN y PP y no pudo salir en el Parlamento una declaración institucional que pedía lo que estamos pidiendo hoy aquí mediante esta concentración, que es que Yosune permanezca en Iruña para que vuelva a ver a su madre con vida y pueda visitarla. En Nafarroa también tenemos otra circunstancia extrema, es la del preso de Tafalla, por tanto Navarro Ventura Tomé, que está recibiendo la asistencia sanitaria para tratarle del cáncer, la radioterapia, esposado y en condiciones totalmente deplorables. En este sentido, lo que pedimos es que Ventura sea traído también a Iruña y que reciba esa asistencia aquí. Y desde Rira tenemos una cosa clara, la sociedad navarra pide alto y claro que esta vulneración de derechos humanos, que las medidas de excepción que se aplican a las personas presas finalicen, dejen de ser aplicadas, y en este sentido insistimos en ello, vamos a trabajar para que Yosune y Ventura vuelvan a Iruña, pedimos a la sociedad navarra que cuando estados, cuando gobiernos, hacen caso omiso de estas vulneraciones, nos tenemos que plantar, tenemos que denunciar y salir a la calle, y en este sentido, entre todas y todos, construir una solución y seguir avanzando en este proceso de paz irreversible. ¡Gracias!